Presidente, en primer lugar quiero pedir disculpas por este tono de voz que una faringitis me la tiene en este estado lamentable, pero ya que tengo la oportunidad, quería decir algunas cosas que me importan. Porque verán, hoy hemos asistido a un nuevo capítulo de ese campeonato que mantienen las derechas para ver quién es el que más y mejor insulta al gobierno y a los socialistas especialmente y quién, por lo tanto, a quién le aplauden más y se cuelgan más medallas. Lo que no es más que una forma lamentable de entender la política en la que la primera elección debiera ser no todo vale para atacar al adversario. Porque verán, hoy la excusa es hacer una ley para la memoria, la reparación, la dignidad de las víctimas. Lo que sería un objetivo loable, pero es que ya hay una. Ya hay una. Y además saben perfectamente, porque lo ha dicho el ministro una y otra vez, que se está trabajando para actualizarla, para modificarla, precisamente en eso que dicen ustedes que les preocupa, en lo que es la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas. Y en su propuesta la mayoría de las cosas ya están en la ley que existe, otras no tienen sentido, como intentar modificar dos leyes orgánicas, la ley electoral y el Código Penal, con una ley ordinaria, otras no compartimos y otras sí compartimos. Y podríamos haber trabajado conjuntamente en la reforma de esa ley. Pero ustedes no quieren eso, no. Ustedes querían aquí venir con su iniciativa para hacer su discurso. Porque juegan todos a ver quién es el campeón del mundo de apoyo a las víctimas mientras señalan al Gobierno y a los socialistas como que somos los que las abandonamos. Pero, primera reflexión. Campeones del mundo en esto, pocos por no decir absolutamente nadie. Yo creo que debiéramos empezar por hacer un ejercicio de humildad y de realidad. Porque todos, todas las formaciones políticas, y digo todas, durante demasiado tiempo abandonamos a las víctimas del terrorismo. Yo recuerdo los años de plomo. Yo era un joven socialista e iba a la parroquia, a la iglesia que hay en la Plaza San José, a unos funerales casi todas las semanas, casi clandestinos. Y después del funeral, una viuda joven, arrasada por el dolor, volvía a su pueblo, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, acompañada únicamente por el cuerpo de su marido asesinado, sola. Recuerdo a las víctimas que se quedaron en Euskadi, a las que con no ser suficiente haberlas asesinado a un ser querido, no, tenían que aguantar que se las señalara, que se las estigmatizara, que se las marginara por buena parte de la sociedad en lo que fue la forma más cruel, más ruin, más inmoral de connivencia con el terrorismo. Hoy, afortunadamente, esas víctimas no tienen que bajar la cabeza ni cambiar de acera. Hoy son un referente social, porque afortunadamente reaccionamos, aunque tarde, reaccionamos ante esto. Por lo tanto, campeones del mundo, nadie. Ahora sí, déjenme decirles que la ley española y vasca de apoyo a las víctimas la hicimos los socialistas. Déjenme decirles que quien instauró el 10 de noviembre como Día de la Memoria fuimos los socialistas. Quien puso las bases del Instituto de la Memoria y la Convivencia en Euskadi fuimos los socialistas. Quien inició el memorial de las víctimas del terrorismo fuimos los socialistas, quien puso en marcha el mapa de la memoria, los programas de las víctimas educadoras, la recuperación de los espacios públicos para los demócratas, el programa de educación para la convivencia, los encuentros restaurativos. Todo esto, que es todo, ¿eh? Lo que hay en el ámbito de las víctimas, todo lo hicimos los socialistas. Por lo tanto, ¿quién de verdad apoya, atiende a las víctimas y quién las usa solo en los discursos? ¿Lecciones sobre esto? Y dos cosas rápido, porque tengo poco tiempo. Una, los recibimientos, los son guietorris de los presos de ETA a los socialistas nos repugnan, porque son humillación para las víctimas y humillación para el conjunto de la sociedad que no puede tolerar el recibimiento de un asesino como si fuera un héroe. Y por eso lo que conocimos ayer es una buena noticia. Se pueden alegrar alguna vez por una buena noticia porque es la victoria de las víctimas esto. Es la victoria de la presión social que no podía tolerar que esto se estuviera haciendo. Y ustedes, mientras han estado mintiendo un día tras otro, porque saben perfectamente que esos recibimientos no los decide el Gobierno. El delegado del Gobierno, cada vez que tiene conocimiento de uno de ellos, pone toda la información en la Fiscalía, porque son los tribunales quienes deciden estas cuestiones. Y lo sabe muy bien el anterior delegado del Partido Popular, que se hartó de ir a la vía penal y tuvo éxito cero. Y hubo tres veces más de recibimientos en esa etapa. La diferencia es que los socialistas no utilizamos esto para atacar al Partido Popular. Y, segunda, y una rápida aclaración. Les voy a decir por qué usan a las víctimas. Yo las respeto absolutamente todas, incluso a las que me insultan. Pero ustedes traen aquí testimonios de algunas víctimas para acusarnos de lo peor. ¿Qué les parecería que yo trajera el testimonio de otras? Y trajera lo que dijo el otro día la hermana de Gregorio Ordóñez en apoyo a mi compañero, don Elorzá, o lo que dicen los hijos de Froilán, el ESPE, o lo que dice la hija de Ernest Lluch, o lo que dice Maixabel. ¿Jugamos a esto? ¿A enfrentar unas víctimas contra otras? Esto sería lo más ruin, lo más indecente, lo más inmoral. Y están jugando a eso. Por lo tanto, aplíquense los calificativos. Acabo. Me parece un insulto que nos pregunta a los socialistas si elegimos entre la libertad o el secuestro. Porque los socialistas hemos dado la vida por la libertad en este país. Lo que pasa que nunca hemos renunciado a la dignidad, algo a lo que otros han renunciado hace mucho tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.